Noticias del Día Hola La ANA informa que el fenómeno El Niño Costero podría extenderse hasta inicios de primavera, habiendo alcanzado las mayores anomalías de temperatura superficial del mar en la estación de otoño. En lo que resta de mayo, disminuirá las lluvias intensas en la costa norte, por lo que los ríos de Tumbes y Piura tendrían un comportamiento descendente a comparación de marzo a abril, y los ríos del altiplano seguirían con poca disponibilidad hídrica. En tanto, cerca de Iquitos se ejecutó el monitoreo de la calidad de agua superficial del río Amazonas. Esta actividad se desarrolló a través de la ALA Iquitos, que tomó muestras de agua en tres puntos identificados de la intercuenca 49.795, perteneciente al río más largo y caudaloso del mundo. La ANA participó en una reunión con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y otras entidades para coordinar la información y los lineamientos del Plan de Intervención ante el Fenómeno de El Niño 2023. Superadas las restricciones por la pandemia de la COVID-19, el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chancay-Guaral, órgano de la Autoridad Nacional del Agua, renovó a sus representantes para el periodo 2023 a 2025 para promover el diálogo, concertación, planificación y uso sostenible de los recursos hídricos de este ámbito. Síguenos en nuestras redes para más información sobre las actividades y noticias relacionadas a los recursos hídricos.